pero amigos muy buenas tardes buenos días donde quiera que se encuentren bienvenidos sean a este nuevo vídeo 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 bueno hoy les quiero enseñar este acueducto como siempre de fondo mi chaparrita así que ya lo conocen nada simplemente quiero enseñarles este acueducto que la verdad es muy bonito que en la otra punta de éste se puede pescar acá no está abierto yo no sé por qué razón el sol está de frente ahorita ya cómo se ve el sol no deja pero por este lado sí yo no entiendo hasta ahora por qué razón acá no hay entrada para poder ir caminar a las orillas y pescar pero en otra punta o sea que en otro puente como a 5 kilómetros si se puede que bonito también se ve en las montañas llenas de nieve esa carretera va para las vegas nevadas señores esa carretera va para las vegas nevadas señores así mérito y eso por dónde va a ser esa vencita va para la ciudad de los ángeles entonces aquí mérito me encuentro voy a cruzar para que veamos bien el acueducto como les decía es que por este lado se ve bien estar en contra del sol no está bueno vean ustedes me preguntaré siempre me pregunto habrá habrá pescado aquí pues yo pienso que si la verdad nunca he probado de eso nunca nunca he pescado he visto personas pescando sí pero yo pescar pues nunca lo he hecho ya me encuentro sobre este puente un puente que divide pues nada obviamente que hace que la gente pueda pasar sobre el acueducto que antes qué bonito señores la verdad las montañas vean ustedes deja comentarles este año no hubo tanta nieve como el año antepasado esta vez hubo muy 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 poco vean ustedes vean ustedes esto es muy bonito verdad se los digo vean ustedes eso que tenemos ahí enfrente es es una bodega pero ya en otro vídeo he contado la historia de esa bodega que se encuentra ahí eso fue la bodega de los files que había en aquí en aquel entonces estoy hablando como de hace muchos años atrás exactamente no sé cuántos años atrás que por este rumbo por acá todo esto todo 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 que lado no había en casa habían puros files pienso que entre uva y durazno es lo que había acá el durazno se cortaba y se empacaba ahí en esa bodega la bodega aún sigue en pie ahora tiene otros tiene otros usos ahora pero ahí sigue es lo que me cuentan y si por este rumbo por acá todavía hay files de durazno durazno ya no es mucho ya son como unas cuatro hectáreas de manzana de durazno pero si lo hay todavía ya se está perdiendo por falta de agua así que cuídese mucho un abrazo fuerte me quiera que se encuentren yo solamente paso a decir lo lindo que es el mundo donde vivimos hay que cuidarla bien y se humilde se ser respetuoso donde quiera que te encuentres porque cuando tú seas respetuoso y humilde cada vez en donde quiera así que un abrazo fuerte nos vamos bueno ya me voy a retirar cuídense mucho un abrazo fuerte quiero mandar un saludo para liliana borda 2 liliana borda 2 recomiendo ese canal señores vayan a ver para los que quieren tejer con aguja de cruce vayan y háganlo vean los vídeos hasta el final díganle que vengo de parte de soy chapín y que cuesta mucho un abrazo fuerte y nos vemos hasta un próximo vídeo